bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión queridos amigos realizaré posiblemente uno de los primeros presupuestos con generación 11 de intel así que para los que digan que la generación 11 aún no está disponible están en lo correcto aún así puedes obtener información muy útil para tu futuro presupuesto de generación 11 o generación 10 ya que evidentemente los consejos se aplican a md o a intel a lo cual en cuanto esté los nuevos cpu preparados o disponibles en stock por así decirlo los tendrás en la descripción de lo contrario te invito a quedarte para ver este vídeo y así obtener información para tu presupuesto aunque si me permitís añado un pequeño matiz ya se está hablando de la generación 12 de intel y que futuras generaciones tanto en amd como en intel utilizarán los nuevos módulos de ram de dr 5 que obviamente van a ser mucho mejores a los actuales de dr 4 o quizás algo mejores a día de hoy las pruebas aún no son públicas así que en realidad nadie conoce el rendimiento real de dr 5 a no ser que evidentemente trabajes en las fábricas de desarrollo por lo cual lo que te vas a encontrar a día de hoy sobre el tema de generación 12 de intel sobre los nuevos zen todo es básicamente especulaciones que no llevan a buen puerto por así decirlo así que basta de echarla y como he mencionado lo tendréis todo en la descripción si está disponible ordenado en el mismo modo que lo voy comentando así que empezamos algunos ya sabréis que me gusta empezar por la caja y una nota muy importante es el tema de el formato ya que a día de hoy las únicas placas que tenemos disponibles son formato atx es decir no son micro atx por lo cual deben ser de formato tradicional por así decirlo y sí que es cierto que algunos fabricantes ya han lanzado versiones mini y tx que éstas son de formato más reducido posible a día de hoy con lo que nos faltaría formato intermedio por así decirlo el micro atx como la caja box o gabinete es algo muy personal elegido un par o tres de modelos una muy económica es ofrecida por aerocool pero también tenemos opciones como es la nz xc la famosa msi o quizás la cooler master según evidentemente nuestras preferencias y nos vamos a la placa base para el que no lo sepa ya existen varios modelos en el mercado 100% disponibles o en stock que ya se pueden comprar he elegido la as rock b560 aunque también podemos optar por la asus la cual es muy parecida en cuanto a capacidad y rendimiento sería la variante exactamente pro 4 que seguramente tanto as rock como asus ofrecerán en un futuro versiones micro atx pero vamos con la pro 4 de as rock en primero lugar y lo más importante es que ambas soportan generación 10 de intel y generación 11 nos ofrece un puerto pc express 4.0 y el secundario el que está en negro es únicamente 3.0 a lo cual si vamos a utilizar doble gpu y cosas por el estilo tener en cuenta que la ranura pci 3.0 es un poco más lenta que la 4.0 con lo que una tarjeta gráfica va a rendir un pelín menos que la otra o que la principal mejor dicho además tenemos un par de puertos pci para nuestra tarjeta de audio tarjeta de ethernet o lo que sea incorpora un puerto hiper m.2 generación 4 otro puerto m.2 ultra generación 3 y un puerto normal m.2 generación 3 además también tiene un puerto compacto m.2 para nuestra tarjeta de wifi en el caso de que queramos una conexión inalámbrica en cuanto a usb se ofrece cuatro puertos usb 3.2 generación 1 y un par de puertos usb 2.0 a lo mejor para que haya buscado este modelo habrá visto que ofrece ocho puertos usb 3.2 pero en realidad cuatro son para la caja es decir los puertos frontales y cuatro son para los puertos traseros por así decirlo en realidad únicamente tiene cuatro puertos 3.2 también soporta una conexión usb 3.2 generación 1 del famoso puerto y súper rápido type-c tiene como se puede ver con mucha facilidad cuatro puertos dtr 4 con la capacidad máxima de 128 gigas y la frecuencia máxima soportada para la generación 11 es de 4800 megahercios el audio que ofrece es por parte de realtech y desde mi punto de vista se podría mejorar considerablemente debido a que no es una placa de audio por así decirlo súper avanzada o algo por el estilo es la típica 7.1 hd que desde mi punto de vista se podría mejorar un poco pero eso ya es algo personal aparte de las condiciones en mi punto 2 nos ofrece 6 puertos sata 3 como podéis ver generalmente esta placa se comporta muy bien tiene bastante capacidad aunque desde mi punto de vista se podría mejorar el audio pero tampoco es una placa de 200 euros o algo por el estilo así que en parte se entiende y seguramente pueda ascender en un futuro a los 90 90 y algo o rondando los 100 euros en el tema precios no me hagáis mucho caso porque van cambiando constantemente por promociones ofertas y cosas de los fabricantes nos vamos al cpu o procesador es evidente que voy a utilizar el 17 ya que está en el título pero también es cierto que podríamos optar por ley 9 el 11900 k y liste sería el 11700 k es decir los nuevos modelos de la generación 11 sin embargo si vais a utilizar tarjeta gráfica os recomiendo utilizar las versiones kf o las versiones f de estos y 7 o y 9 las versiones f o kf no incorporan tarjeta gráfica dedicada en el propio chip con lo que estamos obligados a utilizar una gpu dedicada externa pero generalmente estos procesadores o cpu cuestan menos que las versiones que se incorporan a gpu dedicada ambos ofrecen mucha potencia tanto en gaming como uso profesional ya que tenemos mucho margen tanto para streamear diseño desarrollo de videojuegos y otros usos evidentemente profesionales y el equivalente en amd sería el 5800 x actualmente estos procesadores no están disponibles pero dentro de poco estarán ya listos en el mercado en definitiva ambos son muy potentes y no tendremos problemas en videojuegos uso profesional o lo que sea memoria ram de este componente ya hablado en varias ocasiones y puede parecer una tontería pero existen ciertas diferencias entre los mismos módulos es decir no únicamente importa la capacidad por así decirlo por ejemplo 16 gigas a 3000 megahercios sino que puede haber ciertas diferencias entre los módulos o fabricantes mejor dicho por ejemplo un kit de 16 gigas 2 x 8 con 3000 megahercios puede ser más rápido que otro kit con las mismas frecuencias y misma capacidad esto se debe básicamente a que las memorias ram también tienen una tasa máxima de gestión de gigabytes por segundo escritura lectura y otros datos a lo cual algunos módulos pueden ofrecer más fps en videojuegos o más rendimiento en programas por lo cual si quieres más información sobre este tema te recomiendo mi vídeo sobre memoria ram y personalmente escojo un par de opciones una muy económica son los corsair lpx los de la nueva generación como ya viste en el vídeo estos modelos tiene una versión más antigua la cual no es tan rápida como son los modernos así que una opción sería los 16 gigas de corsair lpx a 3000 o 3200 megahercios y la otra opción serían los trident zeta los cuales también tienen una variante rgb y también ronda los 3.000 3.200 megahercios lógicamente si necesitamos 32 gigas debemos comprar un par de kits es decir cuatro módulos de 8 gigabytes para un equipo tan potente como es este caso no podemos utilizar menos de 16 gigas y si es para uso profesional evidentemente podemos optar por 32 gigas o sobre todo para usos como desarrollo de videojuegos o tareas parecidas que requieren múltiples objetos en la memoria ram como nota si queremos cuatro módulos por tema estético o lo que sea evidentemente cada uno es libre de hacer lo que quiera con su diseño o su pc el disco duro no puede ser otro que el samsung m.2 el cual es uno de los más rápidos a día de hoy pero si nuestro presupuesto es más ajustado podemos optar por el crucial p1 o quizás el xpg de a data que en ocasiones suele ser algo más económico que el samsung pero se recomiendo comparar los precios porque no siempre es así y la capacidad mínima que recomiendo son 500 gigas os preguntaréis por qué es así a día de hoy múltiples juegos ocupan más de 50 gigas y en ocasiones 100 como es por ejemplo cada duty warzone gta y otros juegos así que a día de utilizar un disco duro de 120 gigas o 250 es muy poco a lo cual la idea principal es instalar los juegos que más ocupan en el disco duro principal como gta por ejemplo y los juegos que exigen mucho menos por ejemplo como CSGO, LoL, Dota y estos juegos los podemos poner en un disco duro adicional que puede ser el famoso barracuda de 1 tera o 2 tera si es necesario este barracuda que podemos utilizar como adicional no se puede comparar a un m.2 pero sí es apto para guardar fotos vídeos juegos poco pesados y cosas por el estilo no sé si me explico pero la idea principal es que el disco duro m.2 gracias a su velocidad contenga básicamente lo que más ocupa sistema operativo juegos muy pesados programas muy pesados y por otra parte en el disco duro tradicional el hdd guardar cosas que no requieren tanto rendimiento como las fotos videojuegos tipo CSGO me repito LoL, Dota y estos juegos en penúltimo lugar tenemos la gpu o tarjeta gráfica este componente para que no lo sepa a día de hoy está con falta de stock generalmente con lo que va a ser muy difícil obtener por ejemplo una 3060 una 6800 6700 así que si ves este vídeo en marzo posiblemente no tendréis stock de tarjetas gráficas pero en futuro lógicamente las cosas se van a poner mucho mejor con lo que personalmente he escogido a 3060 ti si nuestro presupuesto es evidentemente más ajustado podemos optar por una 2070-2080 en el caso evidentemente de que exista stock equivalentes en amd por ejemplo a las 6700 o la versión xt de esta que básicamente es como versiones ti de nvidia pero para md para uso profesional optaría sin duda alguna por la 3070-3080 inclusive según el precio equivalentes en amd sería las 6800 o 6900 perfectas para el desarrollo de videojuegos 4k con hdrp y todas estas cosas modernas que para que trabaje en el sector ya sabrá que necesita mucha potencia gráfica y finalmente la psu o fuente alimentación personalmente prefiero que el certificado sea como mínimo 80 plus bronce aunque a veces existe la opción del gold a un precio muy similar al bronce esto en cuanto a certificados la capacidad como mínimo personalmente utilizaría unos 700 watts y en el caso de utilizar doble gpu seis discos duros ventiladores m.2 y todo eso recomiendo ir a los 800 o quizás 900 watts lógicamente cuando mejor es el certificado mucho mejor para la seguridad de nuestro equipo aunque ya os digo que hay fuentes 80 plus bronce que son de muy buena calidad y no dan ningún problema y dicho esto muchas gracias por ver este vídeo apoyarme con un gran like suscribiros al canal si os gusta mi contenido si tenéis cualquier duda en la caja de los comentarios o también en instagram así que muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo a todos